en contexto y a nivel de noticias de que está hablando el país y el mundo antes de iniciar con el resumen de José Cardosa saludamos a Monseñor Silvio José Báez que no estuvo el domingo en la iglesia de Santa Agata porque está en misiones pastorales pero nos está viendo así que le mandamos un abrazo y nuestro cariño siempre porque de los más fieles de los más fieles televidentes cibernautas que está viendo café con voz en cada una de sus ediciones y a nivel de noticias de que está hablando el país y el mundo José Cardosa nos informa el pasado sábado falleció el dirigente opositor sindicalista y defensor de los derechos magisteriales José Javier Ciero Pereira en Managua por complicaciones de salud la información fue confirmada por sus familiares a través de redes sociales el pasado 5 de agosto de 2023 el sindicalista enfrentó serios problemas de salud en 2021 familiares solicitaron donantes de sangre para el docente en aquella ocasión se habría recuperado al cumplirse casi tres meses desde que la dictadura sandinista ordenó congelar las cuentas bancarias de todas las parroquias del país en masaya empiezan a sentir la falta de presupuesto económico para lograr cancelar los gastos mensuales y otros compromisos derivados de su actividad parroquial bajo anonimato un sacerdote cercano a la iglesia de nuestra señora de la asunción en masaya la cual en estos días celebra las fiestas patronales dijo que se sienten ahogados con las colectas que realizan en cada eucaristía pues asegura que todos los meses la parroquia debe asumir innumerables gastos y lo que se recauda no es suficiente el empresario nicaragüense jorge osvaldo lacayo cuadra hijo de un general en retiro del mismo nombre fue condenado a 19 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y crimen organizado informaron este lunes las autoridades judiciales de nicaragua lacayo cuadra de 38 años fue sentenciado a 10 años de prisión por ser coautor del delito de crimen organizado en perjuicio de la salud pública de la sociedad nicaragüense y a nueve años por ser coautor del delito de lavado de dinero y en el ámbito internacional el expresidente de eeuu donald trump afirmó el domingo que el juez federal elegido al azar para supervisar el juicio que lo acusa de conspirar para anular su derrota en la reelección de 2020 no sería justo para él y debería ser reemplazado también dijo que el caso debería trasladarse fuera de washington donde los residentes votaron abrumadoramente en contra de él y los posibles jurados se elegirían entre los votantes registrados y el presidente de colombia gustavo petro cumple este lunes 7 de agosto un año de gobierno intentando avanzar en su amplio plan de reformas y el objetivo de alcanzar la paz total pero el panorama se torna complejo en un contexto de inestabilidad debido a escándalos y crisis ministeriales dicen expertos a 12 meses de la región analistas consultados sostienen que si bien el primer gobierno de izquierda en colombia ha avanzado en su dirección de propuesta de cambio no son pocos los desafíos para café con voz jose cardosa gracias jose por tu resumen la muerte del profesor cero lógicamente que merece un comentario un hombre sindicalista defensor de los derechos de los maestros sobre todo falleció el sábado según lo que informaron sus familiares por complicaciones de salud que no se detallaron verdad y que no es necesario tampoco a veces entrar en eso porque el punto es que murió sus familiares indicaron a través de redes sociales que fue efectivamente el 5 de agosto que el sindicalista enfrentó serios problemas que no pudo recuperarse en su salud y que tuvieron como final su fallecimiento en el 2021 ya estuvo enfermo había estado bien enfermo y en aquel momento los familiares solicitaron donantes de sangre para el docente y eso permitió que su salud se recuperara fue un férreo defensor de su gremio y abogaba para que las condiciones salariales y laborales de los maestros mejoraran además de que se se convirtió en un referente de temas magisteriales para los medios de comunicación debido a la persecución brutal que hay en contra del magisterio también porque ciero fue uno de los que alzó la voz en contra del despido de maestros que no simpatizaban con la dictadura y fue uno de los que más señaló tales atropellos así que es una lástima realmente fallecimiento de jose ciero como les digo un referente de lucha por los derechos de los maestros en nicaragua que en paz descanse jose ciero en otras noticias el activista político y opositor lester macoya solís de 38 años fue detenido por la guardia sandinista una vez que volvió a nicaragua es decir este joven un hombre joven realmente pues lester macoya solís volvió a nicaragua quita la fotografía y creyó que la dictadura iba a dejarle pasar no solamente haber sido uno de los que participaba en las protestas sino las publicaciones que ha hecho en sus redes sociales hombre crítico del dictador ortega estuvo exiliado acá en eeuu y fue detenido el viernes en su casa en monseñor lescano por la guardia sandinista aquí está la el tweet de samantha girón que indica la guardia sandinista secuestró hace ya tres días al ester macoya solís varias patrullas lo sacaron de su casa en el barrio monseñor lescano su familia desconoce su paradero lo han buscado en la cárcel el chipote y no dan razón en sus redes macoya solís hacía críticas a la dictadura la abogada jonarki martínez defensora de cantidad de secuestrados políticos puso esto su su twitter regresar del exilio confiando que el régimen no hará nada en tu contra es el error más grande es por ello que las autoridades y organismos aquí que a las autoridades y organismos se les solicita apoyo para que los perseguidos puedan tener estatus legal donde estén regresar es un riesgo enorme dice el tweet y después agregó lester estuvo exiliado hace unos años en eeuu perteneció a un grupo de estudiantes que empezaron a oponerse al gobierno decidió regresar continuó su activismo hoy es un preso más le dije que tuviera precaución en sus publicaciones no se sabe dónde está libertad pide jonarki martínez es decir este este hombre lester macoya solís se convierte en un secuestrado más de la dictadura ortega murillo maulio dávila tiene 39 meses de ser miembro de la comunidad y nos manda decir gracias por tus primicias gracias a ustedes por estar siempre con nosotros maulio y gracias por la confianza que tienen en esta plataforma en este programa café con voz definitivamente que ustedes son nuestro motor y hacen exitoso este programa sí señor los periodistas que la dictadura siente que podrían convertirse en problemas para ellos porque solo el hecho de que un periodista entre a nicaragua y que pase por nicaragua de tránsito es un serio problema porque ese periodista va a ver lo que pasa en nuestro país y lo va a denunciar va a comentarlo va a decir la verdad de lo que pasa en nuestro país no va a quedarse con ve que feo que se vive en nicaragua con esta gente espiándote por todos lados con policías por acá con policías por allá con gente con miedo de hablar que hablen murmullo de la realidad eso a la dictadura le parece que no puede ocurrir y tampoco puede ocurrir que una periodista o un periodista internacional extranjero que haya criticado lo que pasa en nicaragua pueda ingresar al país porque para ellos es una ofensa que haya dicho haya dicho que en nicaragua hay una dictadura que persigue que reprime que no respeta los derechos humanos que no respeta la libertad religiosa que no respeta la libertad de expresión de organización eso tampoco sería altamente ofensivo y una bofetada para ellos mismos permitir que un periodista o una periodista que ha señalado tales cosas desde otro país puede ingresar a nicaragua ah pero si se trata de un lambiscón de telesur o un lambiscón que trabaje para rt o que trabaje para los chinos ese lambiscón ese si puede decir lo que quiera de nicaragua o puede decir lo que quiera otro país inmiscuyéndose en asuntos de otro país pero puede ingresar a nicaragua porque está dentro del concierto de voces que repiten lo que el régimen quiere que se repita el sábado una comunicadora hondureña de nombre kenia lilly gonzález fue expulsada de nicaragua ella lo dijo el sábado sin embargo todo el proceso de expulsión de sacada de empujones digo empujones no porque le hayan empujado físicamente sino porque le empujaron para salir del país con sus acciones el viernes 4 de agosto dijo que la sacaron los agentes de migración de la dictadura entró dice ella con el objetivo de transitar por nicaragua para llegar a costa rica es decir no iba para nuestro país había reservado un hotel bonito en nicaragua donde le gusta estar cuando cuando llegaba pero ingresó antes de ingresar le hicieron preguntas peculiares dice ella no sabía ella que después de ingresar iba a vivir un pequeño calvario de parte de los agentes de la dictadura escuchemos hago la aclaración que el vídeo de pronto pierde la secuencia el movimiento de la voz con el sonido para que no se no no se me pongan asustados es parte de lo que ocurrió con su cuenta de facebook al compartir su historia ingreso como comunicadora social solamente yo iba por turismo utilizando el país de nicaragua como un país de tránsito porque no me iba a quedar ahí por mucho tiempo solamente por tres días ya que mi país de destino era costa rica en ese bueno había hecho una reserva de hotel obviamente en un lugar muy bonito de nicaragua sin embargo sin embargo estando en en el puesto fronterizo de las manos que el portendo siempre ingreso yo pues me hicieron el el proceso normal de migración ingresé por ser comunicadora social como les digo me investiga me ven obviamente si yo llevo cámaras de televisión cosa que no llevaba solamente mi celular y un pequeño trípode que es el normal que utilizo para cualquier vídeo para cualquier selfie que quiera tomarme en los lugares donde estoy sin embargo me hicieron preguntas bastante peculiares pero me dejaron ingresar la dejaron ingresar y cerca de 30 kilómetros antes de llegar a managua se acercaba al hotel en el que había hecho la reserva y ahí le alcanzaron a gente de migración de la dictadura para devolverla rápidamente hasta la frontera de las manos y estando yo ya dentro del país casi llegando a la capital de nicaragua que es managua estaba yo a unos 20 o 30 kilómetros creo de de managua cuando agentes de migración agentes de migración y patrullas han llegado a traerme a traerme a lugar donde yo estaba ya casi llegando al hotel y y me han devuelto en patrullas de migración hasta la frontera de las manos nuevamente sin darme una sola explicación la devolvieron a la frontera y ahí leyeron un documento un documento en el que decían que era no grata para ingresar a nicaragua oiga bien por haber hecho publicaciones en contra de la persecución de los curas y sacerdotes católicos ella dice jamás me imaginé que yo podría ser una potencial amenaza contra la dictadura de ortega y de murillo al ratito me traen un documento en un folder y comienzan a leer y me dicen que yo soy una persona no bien recibida para el gobierno de nicaragua por haber hecho publicaciones a favor de los cristianos que obviamente están siendo perseguidos en nicaragua ya ustedes conocen que yo he trabajado o he estado involucrada en política en el país y ya conocen también que he trabajado en x medios de comunicación así como también he sido una persona que ha peleado por algunos derechos sociales en este país en honduras específicamente y no estoy de acuerdo con la persecución de los sacerdotes cristianos en nicaragua pero jamás pensé que yo podría ser una amenaza para el gobierno de nicaragua y hoy por hoy he sido declarada persona no grata para el gobierno de nicaragua increíble no increíble como en la dictadura se exhibe con estas cosas por eso esta comunicadora kenia lilly gonzález en su misma denuncia le hizo saber al pueblo hondureño al cardenal rodríguez maradiaga al anuncio apostólico en honduras a la sociedad hondureña los partidos políticos dicen que no son de izquierda y a la comunidad internacional todo lo que pasó agrega que es interesante como en nicaragua tienen tanta información detallada de los hondureños y sobre todo de los periodistas escuchemos por eso hoy quiero hacer una denuncia pública como ciudadana hondureña ante el pueblo hondureño por supuesto ante el cardenal rodríguez ante el anuncio apostólico de honduras la confraternidad evangélica el conade los grupos sociales que defienden a la mujer en honduras a la oa la comunidad femenina que a los grupos sociales que defienden la comunidad femenina de honduras a partidos políticos que no son de izquierda a partidos políticos que no son de izquierda a mí me parece muy interesante cómo es que saben que yo no estoy de acuerdo con algunos procederes del actual gobierno de este país con todo respeto es simplemente mi criterio como cualquier ciudadana del país de honduras increíble la situación que le tocó vivir a esta joven y pregunta acá en el youtube darlin rodríguez pregunta y qué dice la señora Xiomara Castro de este atropello a una ciudad hondureña no dice nada ni va a decir nada porque recuerde darlin que Xiomara Castro es para dictatorial es felpuda es una alfombra sobre la cual pueden caminar y limpiarse todo lo que andan en los zapatos las dictaduras del continente porque son sus mejores maestros Díaz Canel el deforme Nicolás Maduro el Betús Tortega son como sus referentes de qué hacer cómo hacer cómo administrar entre comillas un país y por tanto podrá haber algún tipo de de bulla en honduras los periodistas pueden solidarizarse con ella podrá haber alguna denuncia sobre esto en los organismos de derechos humanos en los organismos de defensa de los derechos de la mujer tal vez alguno que otro cura a lo mejor el el obispo Canales de de Dan Lee podría pronunciarse pero de ahí no va a pasar que Xiomara Castro se va a pronunciar y va a decirle a la dictadura de Ortega mire porque usted sacó a la a la periodista González de Nicaragua si no le había hecho nada iba de paso para Costa Rica quería tomarse una fotografía nada más en un volcán de Nicaragua si acaso en el camino no eso no va a pasar se va a desentender ¿cuál? González ¿la conocen ustedes a alguien a González? Nicaragua eso pasa con los periodistas de Nicaragua con los de Nicaragua y con los extranjeros no yo no sé de eso yo no sé nada no se puede esperar que el olmo de peras eso no pasa así que si alguien tiene esperanza y tiene alguna 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 visión distinta sobre Xiomara Castro que pueda volver por los derechos de la periodista hondureña no no se desgasten ni tampoco hagan tanta fuerza que les va a dar una hernia eso no va a ocurrir definitivamente que no recuerde usted que su sonrisa debe usted cuidarla en Sweetwater Dental Clinic Sweetwater Dental Clinic es su mejor opción para que su sonrisa luzca siempre saludable que siempre esté limpia que siempre esté usted orgulloso demostrarla 105-00 Wes Flagler esa es la dirección acá en el sur de la Florida a la que usted debe llegar 305-223-7766 el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo están en la mejor disposición de hacerle sonreír siempre plena y orgullosamente tendodoncias extracción de piezas con o sin porcelana separación de dientes apiñamiento de dientes si quiere ver su sonrisa más limpia más blanca que un coco por dentro entonces es Sweetwater Dental Clinic su mejor opción no pierde el chance marca el teléfono y haga su cita ahí lo estarán esperando ¿qué pasó? déjame ver que doña Dicker me está dando dato dice que acá algo similar pasó con una youtuber pero es este es Verónica Weffer dice viaja por el mundo esta Verónica Weffer viaja por el mundo quien relata la odisea al entrar a la Corea del norte de las Américas dice que por un momento creí que no me dejarían entrar duré más de dos horas en migración siendo investigada por el hecho de ser periodista y tener mi canal de YouTube mi sueño es recorrer el mundo entero conocer todos los países del mundo y estoy feliz de estar aquí lo puso en San Juan pero al final pudo entrar si no o sea lo que dice ella es la odisea de lo que significa para un periodista pasar por migración o sea normalmente a los periodistas tienen que cinco diez minutos entre trámite y trámite pero dos horas y revisándote el teléfono y todo revista a ver cuál es su cuenta de Twitter cuál es su cuenta de Facebook y revisan para ver si ha hecho alguna publicación para ver si ha ofendido a las deidades Ortega y Murillo o si ha dicho algo del país fachada que vaya nuevamente a provocar lo que hizo Toniel el periodista mexicano de TV Azteca Toniel Martínez quedaron traumados con eso y es normal es normal porque saben que lo que se vive adentro es un espejismo y que el que llega se da cuenta de que yo miro todo aquí si si tranquilo las calles pero basta con que me acerque a alguien bueno basta con que pase por la frontera para darte cuenta todo ese trámite que le tocó vivir a esta youtuber que entró Verónica Weffrey verdad y el caso de la periodista Kenia Lili González la hondureña a ella no le tocó la misma suerte va de regreso fuera y si entras tenés que andarte con cuidado porque te va a andar siguiendo alguien que puede ser un guardia uniformado con todas sus letras todo el tiempo te va a andar siguiendo o va a haber encubiertos que van a andar viendo que andas haciendo que tomas estás haciendo acercarse para ver te va a poder preguntar que que andas haciendo para ver si vos le decís algo que le parezca sopechoso y ese encubierto decirle a la guardia sandinista que vos andas haciendo esto los entes de migración fuera quedaron traumados y es porque en realidad lo que se vive al interior de nuestro país es fachada y no quieren que se repita eso basta con que una persona se acerque a hablar y le pregunten y mire que piensa de como están las cosas acá en Nicaragua que como de que me está preguntando usted ah usted vino aquí porque quiere que me lleven preso o presa no no le voy a responder eso o venga a ver voy a decir pero no las cosas aquí están horribles no somos libres pero no le diga a nadie que yo le diga así es el el tono y esa es la realidad y los sapos que nos ven lo saben los sapos que nos ven saben que son es imposible que ellos digan la verdad tienen que repetir como 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 oloras deslenguadas como oloras deslenguadas el discurso de la dictadura y tratar de que ese discurso sea la verdad aunque ellos mismos saben en carne propia que imposible que esa verdad se refuerce con los hechos es muy difícil así que fue la terrible experiencia de lo que pasó con esta periodista hondureña que como les digo no creo que haya mayor situación en honduras por lo que pasó con ella en otras noticias el sábado se realizó el lanzamiento de esta plataforma sumemos sumemos por nicaragua una plataforma que se autoproclama absoluta y totalmente antisandinista más adelante estará con nosotros don Freddy Navas que forma parte del liderazgo de esta plataforma para hablar con él de este evento y de la y una valoración sobre el sobre el mismo ahí está parte del ambiente que se vivió algunos excarcelados secuestrados políticos que reclamaban la libertad de quienes están todavía en los calabozos de la dictadura se llevó a cabo el sábado aquí ustedes pueden tener más o menos una idea de cuál fue la línea del evento que fue lo que ocurrió ahí ahí está don Freddy Navas en el momento en el que hablaba hizo una oración don Freddy también antes de tomar la palabra y aquí está más o menos el ambiente ustedes vean la cantidad de gente que estaba formando parte de el evento se supone que es todo este gente que vino desde California gente que llegó desde Arizona gente que desde Miami esto fue lo que pasó en el en el evento del el sábado de el lanzamiento de la plataforma Sumemos Milton González dirigente del tranque de Miami tomó la palabra en este evento y dijo que el exilio tiene una propuesta veamos cuál es el exilio tiene una propuesta el exilio tiene un grito un clamor el grito de abril es sacar a la tiranía esa es la propuesta de nosotros cuál es tu propuesta cuando le digan cuál es tu propuesta que se vayan eso es lo que se gritaba en las calles que se vayan hay que sacar a la dictadura hay que sacar a la tiranía no hay que negociar con ella no hay que dialogar con ella no hay que ajuntarse con ella no hay que mancuernarse con ella hay que derrocarla y cualquier propuesta de sacar a la tiranía tiene que incluir una propuesta de proscribir el sandinismo hay que proscribir el sandinismo hay que proscribir esa ideología que ha causado más de 40 años de muerte de robo de destrucción a nuestra patria dice vos querés eliminarlo a todos no, no lo podemos eliminar a todos pero si podemos eliminar su ideología si podemos eliminar el indoctrinamiento de los niños en la escuela si podemos eliminar el indoctrinamiento de los jóvenes en las universidades si podemos evitar que se propague ese cáncer que metastice más ese cáncer yo creo que es importante lo que dice Milton González acá porque que bueno que reconoce que no se puede acabar a todos los sandinistas digo una vez una persona acá en en una actividad se me acercó y me dijo mire una vez que se vaya este dictador y y su patibularia consorte como usted le dice que va a pasar con todos los sandinistas y entonces yo la volteé a ver y me me puse a reír una señora me puse a reír y le digo bueno habría que ver en relación a cada uno de ellos que hizo que hizo ese personaje que hizo cada quien para juzgarlo en relación a sus acciones ve me dice yo sabía que usted me iba a salir con algo de eso entonces le digo y que quería que le dijera no pues que hay que acabar con todos entonces yo le dije o sea hay que ponerlos en un paredón a todos y acabar con todos no pues eso no pues porque estamos hablando de extremos entonces cuando me habla de acabar con todos a que se refiere le pregunté no pues hay que hay que hay que hacerlos pagar estoy hablándole entonces casualmente de que cada quien responda de acuerdo a sus actos y de acuerdo a sus actos se le juzgue y se le establezca una pena al que tenga que responder no es que hay que sacarlos del país hay que desterrarlos entonces no había pasado estoy hablando que eso fue hace dos años una cosa así una actividad acá en Miami no había pasado lo del destierro de nosotros digo nosotros los 313 que hemos sido desnacionalizados entonces yo le dije sin saber lo que venía en el camino para nosotros es que si hacemos eso claro ya habían miles de exiliados producto de la persecución que habían tenido que salir del país obligados pero no desterrados con nombre y apellido como pasó después yo le decía sin saber lo que venía si hacemos eso entonces estaríamos actuando de la misma manera que están actuando ellos de nuevo para mí lo más indicado es aquí está Luis Galeano que hizo Luis Galeano que es reñido con la ley esto y esto cometió crímenes de lesa humanidad Luis Galeano hay que hay que llevarlo a los juzgados y que pague de acuerdo a lo que establece la ley pero el tema es que cuando yo escucho a Milton González que dice no podemos y pongamelo de nuevo por favor para que ustedes no podemos acabarlo su ideología si se puede combatir por supuesto que se puede combatir y hay que hacer todo lo posible para que los nicaragüenses que creyeron en algún momento que eso era bonito y que era romántico y que había que seguirlo hay que tratar de cualquier manera de como eso acabe en una Nicaragua democrática esa ideología ese pensamiento eso no cabe porque simplemente la historia dice que ha sido nocivo para el país escuchen esta parte me parece que es importante de nuevo de la mitad para adelante para que usted escuche cuando él dice no podemos acabar con todo con su ideología si creo que ahí estaríamos de acuerdo todos creo yo una propuesta de proscribir el sandinismo hay que proscribir el sandinismo hay que proscribir esa ideología que ha causado más de 40 años de muerte de robo de destrucción a nuestra patria dice vos querés eliminarlo a todos no, no lo podemos eliminar a todos pero si podemos eliminar su ideología si podemos eliminar el indoctrinamiento de los niños en la escuela si podemos eliminar el indoctrinamiento de los jóvenes en las universidades si podemos evitar que se propague ese cáncer que metastice más ese cáncer yo creo que ahí estamos de acuerdo proscribir la ideología del sandinismo me parece que es una opción en la palabra en la Nicaragua democrática que se debe empujar no es discutible los resultados del sandinismo en 40 años es negativo para menos menos y menos no discutamos creo que es y va a ser muy difícil que gente esté conforme con eso de que haya sandinistas en Nicaragua en una en un futuro democrático y se los explicaba ¿no? lo de la señora que dice hay que acabar con todo ¿cómo hacemos con eso? muy difícil y es una de las es una de las es una de las situaciones más complejas que se va a tener una vez que la dictadura salga del poder porque hay gente que va a querer paredonear a todos estaríamos actuando hasta peor porque si es cierto que la dictadura ha matado de manera cruel a 355 personas según la CIDH son más lógicamente y lo ha hecho en las calles pero imagínense ustedes pondrían un paredón como hacíamos en el pasado en la guerra mundial en las guerras mundiales que los nazis mataban a los a los que estaban en su contra y así y viceversa en los paredones preparen listo fuego se acabó eso no se puede y hay gente que no le gusta este planteamiento pero es la verdad es muy difícil tener una manera de lidiar y de y de saltar esa dificultad del malestar que va a quedar el resentimiento la herida el rencor en contra de del sandinismo como tal va a ser terrible don Freddy Navas líder de una fracción del movimiento campesino pidió que quienes son anti sandinistas se sumen a su memos pero hizo una salvedad se sumen a su memos los que simpatizan con su memos con lo que su memos está presentando como opción o cualquier otro movimiento escuchen bien a Freddy Navas que me parece que no es excluyente y tampoco es absolutista lo cual es positivo o cualquier otro movimiento para que todos juntos otra vez empujemos a la dictadura no podemos quedarnos callados y ser indiferentes escuchemos a Freddy Navas les ruego y les pido se suman asumemos nos organizamos y los que tengan otro tipo de ideología únanse unámonos todos otra vez abramos nuestro corazón nuestra mente nuestras capacidades y pongámoslos al servicio donde nosotros creamos que tenemos que ir a luchar pero no nos quedemos callados no nos quedemos en casa no nos quedemos indiferentes ante el dolor de nuestros hermanos ante el dolor y el sufrimiento de tantos muertos y asesinados no podemos quedar callados porque si quedamos callados entonces quien va a poder sacar nuestra patria adelante Dios más adelante tendremos a don Freddy Navas para hablar un poquito más a profundidad sobre lo que fue el planteamiento el lanzamiento de la de la plataforma y que reacciones ha habido hasta ahora a ver que pasa doña de que no entiendo yo no escucho eco en el teléfono yo lo escucho muy bien no sé si alguien tiene nos puede dar referencia pero yo escucho que en el teléfono me dicen que tenemos un eco yo a ver yo escucho que estamos bien déjenme ver nada más terminar de verificarlo porque a ver aquí me estoy escuchando aquí no sé si alguien tiene referencia pero yo escucho que en el teléfono nos dicen que tenemos un eco bien aquí por lo menos nos escuchamos bien no sé qué pasa pero bueno sigamos con el programa como les decía hace un rato Monseñor Silvio José Báez no está o no estuvo en la iglesia Santa Agata este domingo está en misiones pastorales le mandamos saludos siempre porque nos está viendo pero el padre Marcos Soma arriba en su homilía se fue al pan pan y al vino vino otra vez me encantó no la puedo poner completa la homilía porque vale la pena verla toda pero el padre Marcos al hablar de la transfiguración de Jesús cuando se va con tres de sus apóstoles a un monte y se da la transfiguración dice el padre Marcos que esta es una fiesta de esperanza y que en base a esa esperanza que genera la transfiguración debemos de recordar que toda persecución que todo destierro que toda muerte tendrá siempre una resurrección escuchemos al padre Marcos Soma arriba párroco de la iglesia Santa Agata que en Miami es hasta cierto punto una fiesta llena de esperanza que debe de alentarnos a nosotros a confiar en el que el tendrá la última palabra Jesús al tomar a estos tres discípulos les dijo acompáñenme a la subida del monte de la vida acompáñenme para que de una vez por todas sepan que la vida vence a la muerte que las crucifixiones tienen resurrección que la cruz es un medio y no un fin que todo dolor todo sufrimiento toda angustia toda persecución todo destierro todo exilio toda división toda crucifixión tendrá resurrección tendrá luz al final del túnel es un mensaje claro de esperanza que nuestros oídos no deben de oír sino que de escuchar agregó el padre Marcos que Jesús le dijo a los tres apóstoles suban suban conmigo y que aún cuando y que eso significa que aún cuando el camino está inclinado y la situación se vuelve complicada por por el cansancio por la fatiga siempre se debe tener esperanza siempre porque no hay Herodes ni de antes ni Herodes de hoy que pueda vencer suban les dijo caminen conmigo y es la misma invitación que nos hace a cada uno de nosotros en el camino de la vida vengan conmigo caminen a mi lado aunque sea pedregoso e inclinado yo estoy con ustedes aun cuando el camino sea difícil sea su vida que cansa como los caminos de la soledad sobre las piedras difíciles de superar las piedras de la persecución del destierro de muchos las piedras de la muerte de mucha gente inocente asesinada del camino del exilio en tierras extranjeras Jesús mismo comprende la separación familiar también la persecución el destierro caminar a través de tierras extrañas para salvar la vida Jesús mismo comprende el salir uno de su patria por salvar la vida que quiere ser eliminada por los Herodes de su tiempo y por los Herodes de hoy Jesús mismo el padre Marcos con una con una gran homilía añadió que hay montes de poder montes de egoísmo montes de los que se creen mesías y que se encumbran no para servir a los demás sino para servirse a ellos mismos y abusar del pueblo hay montes de poder hay montes de ambiciones de egoísmo hay montes de muerte de ambiciones mesiánicas montes donde suben muchos pisoteando golpeando encarcelando torturando y asesinando para mantenerse en una cima que tarde o temprano se desborona porque no está fundamentada en buscar buenos horizontes para los demás y aquí esta parte me gustó muchísimo esta parte que sigue porque el padre Marcos Soma arriba dicen que hay algunas personas que creen que sin ellos el mundo no va a caminar que se creen mesías y que sin ellos la cosa no camina se acabó se detuvo esos son los mesías de hoy que se creen dioses porque han llegado a la cima de su monte pero lo han hecho a través de las armas y la violencia y que eso no tiene futuro la violencia que oscurece las vidas de los inocentes Jesús es luz que vence la oscuridad de la cruz que hasta hoy se impone sobre hombros cansados y agobiados por la maldad encarnada en hombres y mujeres con complejo mesiánico hay mucha gente que sin ellos creen que la cosa no va hay muchas personas y muchos gobernantes de nuestros países y líderes religiosos y líderes también sociales aquí en este país donde creen de que nada camina sin ellos pero nosotros sabemos el secreto que todo puede caminar con Jesús tienen un complejo mesiánico gente que se cree en los dioses porque han llegado a la cima en sus montes a través de las armas la violación a las libertades humanas el sacrificio de la paz y el bienestar social el bienestar religioso hay gente con complejo mesiánico que les incomoda la palabra de Dios la luz del sol de justicia y a todos costa luchan por acallar silenciar la palabra que no se puede encadenar a Jesús el hijo amado nadie lo puede encadenar potente el padre marco recuerda también recordó a monseñor álvarez monseñor rolando álvarez secuestrado por la dictadura que cumplió un año de estar secuestrado y dijo a partir del recuerdo del obispo de matagalpa que soñamos con el milagro de que en nuestros países no hayan presos políticos ni haya destierros ni hay injusticia ni haya víctimas reclamando justicia y que no se les escuche con cada una de estas cosas soñamos y hay que seguir creyendo que se puede alcanzar nuestros países están cansados de seguir repitiendo la misma historia ciclo de violencia de confrontación y pactos a espaldas del pueblo no queremos discursos convulsionados de odio que inciten y enfrentar a los hermanos unos contra otros ¿saben quién dijo esto? monseñor Álvarez cumplió cuatro cumplió un año en la cárcel en la mazmorra de que quieren acallar su voz y como el mismo Santiago amarrado de manos en el camino al Calvario digo me amarrarán las manos pero nunca mi bendición soñamos con un milagro el milagro de vivir sin presos políticos y sin exiliados que es lo que más desean nuestros pueblos dominados por compatriotas sordos al bien y a la verdad de su afán y hambre enfermiza de poder que se nos dé el milagro de vivir sin esta inmigración forzada que nos desangra como hermanos y como nación y que como consecuencia está desintegrando a nuestra familia y cierro con este momento de la homilía del padre marcos marriba párroco de la iglesia santa agata que estuvo genial con su con su exhortación señalando que jesús quiere que los que hemos abandonado nuestras tierras por presión de la dictadura o hemos sido desterrados volvamos a esas tierras que nos vio nacer nadie dice con toda la certeza con toda la fuerza con toda la determinación nadie dice el padre marcos marriba nadie nos puede quitar los nicaragüenses a ninguno de nosotros jesús quiere levantarnos del dolor del sufrimiento jesús quiere levantarnos del destierro jesús quiere que volvamos a casa que cada uno de nosotros desterrados volvamos a la tierra que nos vio nacer de donde somos por naturaleza ciudadanos hijos familia y que nadie nos puede alienar o desnaturalizar somos la patria que nos vio nacer y nada ni nadie tiene el poder para robarnos nuestra identidad por muy encumbrados que estén en sus montes escalados por medio de la injusticia por medio de las armas y el poder somos y seguiremos siendo hijos de nuestra patria nada ni nadie nos puede quitar el polvo de nuestros caminos el calor del sol que tuesta nuestra piel y nuestra cultura donde quiera hermanos siéntase que donde quiera que usted está está su patria donde quiera que hay un venezolano Venezuela está donde quiera que hay un cubano cubano está Cuba está donde quiera que hay un nicaragüense Nicaragua está porque Nicaragua Venezuela Cuba y los países lo llevamos en el corazón y nadie nos puede quitar nuestra nacionalidad ni nadie nos puede alienar de ser quienes somos aplausos para el padre Marco ha sido contundente y el que no quiere escuchar claramente el mensaje pues que no lo escuche pero está bárbara la homilía del padre Marco que le mandamos un saludo también antes de ir a la pausa y venir con don Freddy Navas recordarles que Mario Bruno Mario Bruno usted quiere un vehículo ¿verdad? acaba de llegar acá a Estados Unidos y está urgido de tener un vehículo entonces pero para ello necesita financiamiento crédito un número de seguro social pero acá Mario Bruno le garantiza comprar el vehículo cero millas o usado en un distribuidor de autos autorizado solamente con su pasaporte tiene usted la opción de obtener el vehículo a través de la gestión de Mario Bruno así que ese problema de transporte que usted tiene y que lo está agobiando lo resuelve rápidamente con nuestro amigo que lo puede encontrar en el 786-352-9209 786-352-9209 que no se le olvide el teléfono de Mario Bruno para que sea él quien le ayude a resolver su problema de movilización su problema de transporte es ahí la opción de nuevo no necesita récord crediticio no necesita número de seguro social no necesita tampoco financiamiento ni permiso de trabajo todo lo obtiene a través de Mario Bruno 786-352-9209 márquenle para que él le ayude a resolver su problema Just Roots Color Bar es definitivamente la opción para que usted vea su cabello siempre elegante siempre reluciente siempre joven retoque y refrescamiento en la 6809 Chimmy Rock allá en la ciudad de Bel Air en Texas cuando vaya a Houston por favor vaya a la ciudad de Bel Air en Texas y no deje que su cabello luzca envejecido que luzca estropeado con el retoque y refrescamiento y con todos los tratamientos que le realizan allá en Just Roots Color Bar usted va a ver su cabello siempre hermoso siempre rejuvenecido siempre lo va a lucir esplendoroso 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para que allá en Just Roots Color Bar lo estén esperando y usted se vea siempre siempre nítido con su cabello esplendoroso hágase Patreon www.patreon.com pleca café con voz ahí encuentra usted la opción para sumarse a la familia de los Patreon que son nuestros aliados y que aportan mensualmente desde 3 dólares mensuales para que este programa se mantenga al aire dando la batalla por la libertad de prensa la libertad de expresión la libertad de pensamiento y las libertades en Nicaragua y sobre todo porque recuperemos nuestra democracia www.patreon.com pleca café con voz ese es el sitio en el que usted puede ingresar y decida que café se quiere tomar con nosotros dele me gusta al programa recuerde sus me gusta nos ubican dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta lo apreciamos porque cuando alguien quiere saber de Nicaragua en Youtube por ejemplo una de las primeras opciones u ofertas que le hace Youtube es casualmente café con voz así que cada uno de sus me gusta es bienvenido porque nos ayudan a estar siempre dentro de los que están punteando en redes sociales y plataformas digitales vamos a la pausa comercial y volvemos con don Freddy Navas líder de una facción del movimiento campesino y miembro de la plataforma Sumemos por Nicaragua ya regresamos Nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión Nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar Hola amigo ¿Quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos es café con vos les decía diré la pausa que no se movieran porque el youtuber Agustín Hostos de la plataforma Soy Tribu aquel español que causó sensación cuando publicó su pasada por Nicaragua y la manera en la que lo coimearon lo mordieron aquellos dos policías y una de ellas o ella mejor dicho hasta lo enamoró y le dijo que era su novia en Nicaragua ¿se acuerdan? de la mielca que hasta sirvió de testigo falso en contra de Don Justo esa esa mielca ¿se acuerdan? que después salió llorando y dijo que hasta peores cosas hacían otros y los y los promocionaban ¿se acuerdan? ahí sí entonces Hostos participó en una actividad en la que compartió lo que significa recorrer Centroamérica en una digo América Latina en una moto llegara a Estados Unidos y Canadá ahí nuevamente aprovechó para decir lo mal que la pasó en Nicaragua para hablar de las cosas negativas de los viajes ay 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 mencionó a Nicaragua que vergüenza ¿no? y eso es gracias a la guardia sandinista que apoya la dictadura indicó que se lo habían advertido vas para Nicaragua ay Dios mío tené cuidado pero él lógicamente que no hizo caso y pasó por nuestro país el video se detiene en un momento porque es propiedad de Agustín Hostos pero quiero que escuchen el audio y recuerden con su relato lo que miramos hace un tanto de tiempo a través de las redes sociales es peliagudo me resulta un poco desagradable hablar de esto la verdad pero es parte de la vida y lo tengo que contar los líos con la policía con la autoridad con el de aduana con el que sea hay ciertas realidades en algunos países del mundo que las circunstancias me imagino que llevan a que personas que ostentan ciertos cargos tengan actitudes abusivas respecto a lo que hacen ¿no? entonces cuando uno está en Costa Rica o en Honduras y dice que va a continuar el viaje por Nicaragua para arriba para abajo te pone todo el mundo en previso de que en algún momento te van a joder sobre todo a los que van en moto a los que van en autobús de turisteo y tal no tanto a los que van en moto pues lo hacen entonces yo había hablado con muchos moteros y me lo habían dicho ten cuidado ten cuidado te va a pasar no sé qué yo llevaba un problema añadido y es que no había encontrado a nadie que me llevara el dron en avión a Honduras y en Nicaragua los drones están prohibidos ahí dijo que no mandó el dron por aduana porque significaba pagar dinero significaba que se iba a trazar en su viaje porque no sabía cuánto tiempo le iba a llevar esperar el dron en Honduras y seguir con su trabajo y por tanto ustedes ya saben lo que pasó intentó pasar por el país con el dron al final lo pudo capear a la guardia satinista la coima la recordó de esta manera y dice que se dio cuenta que lo querían morder la Nielca y el otro acompañante desde que lo detuvieron y escuchó las primeras palabras aquí está todo montado para querer morder me escuchen eso que vergüenza me adelanté muy despacito para ponerme primero a preguntar cuánto tiempo había que estar parado porque si había que estar parado mucho tiempo quitarme la chaqueta buscar una sombra y tomarme algo yo me di cuenta instante de que había un discurso ya hecho un teatrillo y la actitud la actitud es que eso lo calas en el momento me decía que me había salto una línea amarilla no había línea amarilla es que no había no existía y está grabado y al final con picardía y tratando de sacar la simpatía de donde no había conseguí negociar bueno realmente me lo propusieron ellos porque me estaban diciendo además que pagara directamente en euros que pagara en euros que a cuánto estaba el cambio que en efectivo sin recibo y entró dice Agustín Hostos de Soy Tribu en el debate moral lo publico no lo publico pero al final concluyó lo que tenía que hacer y por qué escuchemos lo que relató bueno para el final se grabó todo el asunto con el intercomunicador del casco tuve un debate moral interno de lo publico no lo publico yo me acuerdo llamaba a Charlie y le decía Charlie me ha pasado esto no sé qué hacer si lo hago van a tener repercusiones pero por otro lado es que esto le pasa a todo el mundo y en algún momento habrá que tomar cartas en el asunto alguien lo tengo que proteger yo por haber querido ser corruptos conmigo entonces al final me encomendé a la intuición y lo puse y qué pasó porque se le dio que flipas en Nicaragua porque a los dos policías los echaron y nunca en mi vida a ver la mayoría de los comentarios y mensajes que recibí era de gente agradecida porque sufría y padecía lo mismo allí decir tío gracias mucha gente me decía en el mismo puente me pasó en el mismo puente me hacen las mordidas qué vergüenza oye esa es una conferencia internacional hay gente de todo el mundo escuchando a Agustín Hostos de Soy Tribu contando lo que le pasó en Nicaragua la resbalosa de la mielca y el otro fantoche mentecato que le pidieron al final se conformaron con una gaseosa a la que lo invitaron a él mismo se acuerdan ustedes eso escuchándolo gente de todo el mundo en una conferencia internacional qué vergüenza es más dice que cuando se publicó y bueno se dio cuenta de que le habían despedido a la mielca que era su novia en Nicaragua dice que sintió remordimiento porque vio en alguna parte en alguna publicación que ella tenía intentos suicidas que quería acabar con su vida después le pasó la congoja porque dice si esta mujer se quita la vida yo voy a ser el responsable y no voy a seguir con mi trabajo pero después se dio cuenta de que ella misma había dado una entrevista y que había dicho de que no que era mentira que se quería quitar la vida y que incluso estaba molesta con la institución que le había despedido es decir la guardia sandinista porque habían otros de sus compañeros y compañerotes que habían cometido peores faltas e incluso habían matado gente y que más bien los promocionaban entonces él dijo hice lo correcto lo promovieron lo ascendieron le dieron un reconocimiento entonces él dice hice lo correcto por último Agustín Hostos dice bueno se publicó el video yo dije después de esto difícilmente va a volver a pasar algo así en Nicaragua se equivocó un colega de él quiso hacer lo mismo y le advirtieron ahí que en la frontera mirá es que vino un compatriota tuyo y nos hizo una fue una evacuación intestinal monumental la que hizo para decirlo de otra manera ¿cómo le gusta esa? evacuación intestinal monumental la que hizo en contra de nosotros en contra de la guardia sandinista en contra del comandante y la compañera una evacuación intestinal brutal creyó que eso había y que el tipo iba a decidir por volver que no iba a entrar a Nicaragua sí yo pero no se capió de la mordida escuchen eso mi esperanza era que el resto de las autoridades del país pues escarmentaran un poco y nos dejaran en paz los motoficlistas pero otro día no sé si lo habéis visto Charlie intentó entrar en Nicaragua el tío le habló de mí le dijo no es que hemos tenido problemas con un compatriota suyo no sé no sé cuánto tal y al final de todo le pidió dinero tío es que es que o sea que de verdad que pasa mucho así andamos o sea así andamos digo Nicaragua como país que nos ponen en vergüenza esta esta piara de cerdos que no tienen el más mínimo respeto y que a los extranjeros los quieren morder por un lado y por el otro una vergüenza una vergüenza enorme la que sentimos porque no dicen solamente que son los guardias señoristas cuando pasé por Nicaragua si estuve en Nicaragua y había unos delincuentes que me querían o que me me exigieron prácticamente que les diera dinero para poder seguir con mi camino y yo creí que habían escarmentado y el tipo al colega del que siguió también le pidieron plata es vergonzoso absolutamente vergonzoso y entendemos esa esa situación que él relata porque él estaba frente a un a un auditorio con gente que representa a todo el mundo este Agustín Hostos tiene una cantidad de seguidores espectacular su canal es visto porque es un canal de turismo y conoces países a través de sus cámaras y él cuenta y estaba contando lo bueno lo malo la parte dramática de hacerlo la parte triste la parte alegre la parte divertida y dentro de lo malo estamos los nicaragüenses como nación gracias a la anielca rebalosa y gracias al otro mequetrefe uniformado que estaba ahí mostrándole los dientes y las garras a este español que no se dejó recuérdense que esto y él dice pues ahí con astucia con un poco de picardía se salvó de que de que fuera peor la cosa de que fuera peor porque al final terminaron terminaron sacándole un fresquito unos picos unas cosas así que hasta le repartieron a él mismo y después se fue vergüenza no que vergüenza saludamos a Paco Díaz criminal asesino y a toda esa guardia sandinista que pone muy en alto el nombre de Nicaragua con esta actitud y me entienden el sarcasmo por favor bien antes de cerrar le gustó eso de la evacuación intestinal monumental es para no decir la palabra que no se puede decir aquí que no se puede